Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Karo, el día de hoy venimos con un nuevo videíto, pero esta vez no de maquillaje, sino que les quiero mostrar, o más bien hacerles una breve reseña de un producto con el cual me estoy blanqueando los dientes y estoy demasiado emocionada. Resulta que no hace mucho me contactó una compañía que tiene productos, maneja productos especiales para el blanqueamiento dental y pues obviamente adivinen quién dijo sin pensarlo dos veces, sí, acepto, pues yo obvio porque yo tengo los dientes más amarillos del mundo. Resulta que yo durante muchos años tuve brackets y pues eso, pues claro, ayuda a que tus dientes estén más amarillos y todo eso. Desde un tiempo atrás como que me he dado cuenta que han estado más amarillos desde que hago videos, porque claro, al acercarme mucho, los labios o algunos labiales, ponerme algunos tonos de labiales como que hacen ver los dientes más amarillos, me he dado cuenta de como que, bueno Karoña tienes tus dientes muy amarillos, de hecho me lo han dicho ustedes mucho también. Así que acepté sin pensarlo porque es un producto natural y bueno, les voy a mostrar de qué se trata. Este producto se llama Carbón Coco y básicamente viene este productico con este cepillito. Tiene varios productos, tienen como cremas dentales, enjuagues, bueno no estoy muy bien, es una compañía australiana y es un producto totalmente natural que dice acá, pues es lo que dice, la compañía aparece en www.carbóncoco.com, les voy a dejar el link en la cajita de descripción y básicamente lo que ellos me enviaron a mí fue este que es como el producto más popular que tiene, yo lo había visto un montón por Instagram por todos lados, todo el mundo usando esto y yo quería, así que bueno, por fin lo tengo y esto básicamente es un polvito, el cepillito ya viene así, o sea las cerdas vienen así negras, suavecitas y lo único que hay que hacer es como tomar un poquito de esto, cepillarte los dientes durante tres minutos, luego enjuagarte y se supone que vas a notar ya el cambio. Tengo entendido que es aproximadamente como a los 14 días o algo así como que ya empiezas a ver un cambio total, pero desde la primera sesión pues se supone que debes ver un cambio entre tus dientes amarillos y un poco más blancos, yo creo que sí, o sea yo sí me veo como que ya estoy toda motivada, como que me los veo más blanquitos, pero vamos a ir viendo poco a poco, también viene con este volantico, este papelito que explica cómo hacerlo, dicen, pues muestran como varias cositas de las que tienen, las cremas dentales, los enjuagues, todo y pues efectivamente este que es el más popular. Entonces aquí están como todas sus redes sociales que también se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción, así que rápidamente les voy a mostrar cómo voy a hacer este proceso de cepillarme los dientes y ver el cambio extremo en una sola sesión. Bueno, entonces vamos a empezar poniendo el producto, yo ya les, bueno pueden ver aquí todos están mis dientes, toda la cosa, yo estoy demasiado contenta por esto, acá tengo listo como viene, es como una, un tarrito, o sea como de, esto me parece a mí como betún en la vaina para los zapatos, y bueno acá dice carbón coco, es un tratamiento natural para los dientes y voy a tener cuidado porque esto es súper negro, entonces acá también me enviaron el cepillito que viene con las cerditas negras y es suavecito, así que también tengo aquí mi vasito con agua, a ver cómo me va y pues por eso tengo la cámara súper cerquita, para que ustedes puedan ver bien, o sea esto es un polvo negro, de verdad tengo miedo, entonces voy a humedecer el cepillito primero, y voy a tomar un poquito de este polvito, ay dios mío bendiga, y bueno, me voy a cepillar los dientes, ahí dice que por tres minutos, así que manos a la obra, ya pasaron diez minutos, tres minutos, ahora me voy a, mi gato está asustado, yo no me estoy viendo muy cerca, pero por allá me veo algo demasiado blanco, o sea me encantó, esperen, y listo ya terminé mi proceso de hacerme con el cepillito y el polvito, y pues les voy a acercar bien nuevamente mis dientes, a ver cómo se ve, obviamente el cambio es progresivo, o sea no es como de una sola, pero pues sí se nota algo a la primera, así que les iré mostrando poco a poco, pero vamos a ver cómo se vio en esta primera sesión, a ver si hay algún cambio. Y pues bueno chicas, la verdad es que me gustó mucho, me pareció súper sencillo, sí veo un cambio, o sea no sé ustedes, pero yo sí lo noto un poco, obviamente no, algo así pues súper abismal, porque como les digo, el proceso supone que debe durar un par de semanas, yo les estaré posteando fotos y todo de cómo vaya cambiando mis dientecitos sin necesidad de pagar un dineral por hacerme un blanqueamiento, espero que todo salga súper bien, síganme por Instagram, porque por allá es donde más les estoy posteando y les estoy mostrando historias y todo, el chisme, así que pues nada, díganme si les gustó, les parece interesante, los dejo aquí en la cajita de descripción, para que las que estén interesadas vayan a conseguirlo. Y bueno mis amores, no siento más, les mando un besito y nos vemos en el próximo video. Chao.